de Miss Costa Rica dos mil veintidós. Damas y caballeros, amigos presentes en el Marco Picado y a quienes se nos unen de todas partes del mundo gracias a Teletica punto com, hemos llegado al punto culminante de la noche. Queremos felicitar a todas las participantes por su gran compromiso y a la ganadora de esta noche, brindarle nuestro apoyo incondicional. También agradecerle a nuestros compañeros Alan Andino y María Teresa Rodríguez por su labor de esta noche. A continuación diremos el nombre de la segunda finalista a Miss Costa Rica dos mil veintidós y y ella es Mariela Conejo El nombre que diremos a continuación corresponderá a la mujer que nos representará en el concurso de belleza más importante del mundo del Miss Universo Estamos a segundos de conocer el nombre de la nueva Miss Costa Rica Los meses de preparación, sueños y entrega se verán recompensados en este momento Damas y caballeros La nueva Miss Costa Rica es María Fernanda Rodríguez En este momento ingresa George Bacar a colocarle la banda y la corona a nuestra nueva Miss Costa Rica dos mil veintidós Y en este momento con el aplauso del público presente María Fernanda Rodríguez da su primera pasarela como Miss Costa Rica dos mil veintidós Y en nombre de televisora de Costa Rica les damos una vez más las gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por haber sido parte de Miss Costa Rica dos mil veintidós Nos esperamos encontrar muy pronto en una nueva edición, fue un placer Gracias María y para ustedes muy buenas noches Gracias María y para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!